¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más al territorio iliano. El vídeo de hoy va a ser un top 10 sobre las canciones que más me gustan a mí de la saga de The Legend of Zelda. Este vídeo me lo ha sugerido un suscriptor llamado Christian Velázquez. Desde aquí le mando un saludo, un saludo Christian. Gracias por tu sugerencia y bueno pues deciros que últimamente tengo poco tiempo para grabar y como podéis ver pues estoy muy cogido de catarro. Este fin de semana me ha pegado fuerte y estoy, vamos, no sé si tendré 38 o 39 de fiebre o sea pero estoy acatarrado a más no poder. Y pues me hubiera gustado hacer este vídeo de otra manera pero no voy a... me hubiera gustado hacer el vídeo este comentando cada canción pero es que no puedo porque cada dos segundos tengo que estar tosiendo y estoy tomando alguna pastilla así y estoy mal. Entonces bueno pues quiero hacer el vídeo. El top 10 pondré las canciones de la que menos me gusta, la que más me gusta en el top 10 porque todas me gustan y bueno pues os dejaré las canciones enteras y en la descripción pondré en qué minuto empieza cada canción y en qué minuto termina pues para que bueno si no queréis escuchar todas pues escuchar un trozo de cada una pues que no os perdáis ninguna de ellas. Así que pues nada, dicho esto, ¡comencemos! y Gracias por ver el video 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 Y bueno... Hasta aquí... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... No puedo hablar... No puedo hablar...